El próximo 9 de mayo el mundo asistirá a una nueva revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los denominados Panama Papers o Papeles de Panamá. Y mientras sigue corriendo la cuenta regresiva, el escándalo mundial desatado tras las primeras divulgaciones de cientos de miles de documentos financieros en empresas de paraísos fiscales se ha convertido rápidamente en tema principal de medios de comunicación de todo el planeta. Cada uno con sus enfoques particulares, con sus acentos editoriales y en algunos casos inclusive ya con sentencias prematuras. Dar a conocer el modo en que las corporaciones y los ricos del mundo evaden sus obligaciones ha sido el foco de atención del que no han podido escapar líderes políticos, deportistas, artistas y empresarios. Copando portadas enteras y alimentando con esto el purito por conocer más detalles de lo que hasta hace poco era un secreto a voces. ¿Pero qué son los Panama Papers? ¿A quién afectan y quiénes están detrás de su publicación? Son las preguntas que intentamos responder en esta nueva entrega de Mundo al Revés. Mi nombre es Abraham Verduga. Bienvenidos. Sin duda alguna se trata de la más grande filtración en la historia del periodismo. Hablamos de más de 11 millones de documentos, 11 millones y medio para ser más exactos, pero no cualquier tipo de documentos. Los archivos en cuestión son de propiedad de Mossack Fonseca, un bufete de abogados que constituyó alrededor de 214 mil empresas de papel en paraísos fiscales. Muchas de estas ligadas a personas de renombre mundial. 12 jefes de Estado involucrados directa o indirectamente, como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el de Ucrania, Petro Poroshenko, Vladimir Putin de Rusia, el primer ministro de Islandia o el rey de Arabia Saudita. Personajes de deporte como Lionel Messi o Michel Platini, cantantes como Roberto Carlos o el reggaetonero Daddy Yankee y hasta figuras del cine como el director Pedro Almodóvar o el actor de películas de acción Jackie Chan. Con la participación de 109 medios alrededor del globo, la importancia de los Panama Papers reside no solo en la información que involucra a los personajes famosos, sino sobre todo a la que tiene que ver con los paraísos fiscales que desde el siglo pasado permiten ocultar dinero. Antes de arrancar con este análisis, ¿sabe usted qué son los paraísos fiscales, también conocidos como sociedades offshore? ¿Sabe cómo funcionan? Bueno, aquí se lo explico brevemente y de una forma muy didáctica, con alcancías de chanchitos. ¿No me creen? Póngale atención. Panama Papers es como cuando tienes una moneda y la guardas en una alcancía que está en el closet de tu cuarto. Pero tu mamá, quizá un poco desconfiada, la revisa de vez en vez para saber cuánto has ahorrado o si has estado gastando más de la cuenta. Así que para evitar esa molestosa intromisión, decides comprar una alcancía extra, sin que tu madre lo sepa por supuesto. Una alcancía secreta que la guardarás lejos de tu casa, en un lugar reservado como podría ser el cuarto del mejor de tus panas. La madre de este amigo, a quien llamaremos Johnny, está tan ocupada que no hay riesgo de que sepas sobre la presencia de tu alcancía, por lo menos en el corto plazo. Le pones entonces una etiqueta con tu nombre y la dejas en el closet de tu buen amigo. El detalle es el siguiente, tú no eres el único que tuvo esta grandiosa idea. Otras personas también pensaron en los beneficios de la maniobra y recurren al igual que tú a la casa de Johnny para guardar sus alcancías en el armario de su cuarto. Un día, la mamá de Johnny descubre todas las alcancías. Así que decide llamar a todos los padres de quienes guardaron sus chanchitos y les explica lo que está sucediendo. Básicamente de esto se trata el escándalo de los Panama Papers. Un montón de gente importante y poderosa guardó su dinero en casa de Johnny para que nadie supiera que tenían esos billetes. Sin embargo, hay que decir que no todos estaban haciendo algo tan malo. Por ejemplo, algunos solo querían gozar de privacidad para evitar que sus madres supieran cuánto dinero tenían ahorrado o cuánto gastaban. Pero otros, como Jaime, estaba robando dinero del monedero de su madre y lo escondían el chanchito depositado en el mismo armario secreto. O Diego, quien robaba dinero de la comida de otras personas y no quería que sus padres supieran de dónde viene. El hecho es que todos los que llevaron sus alcancías a casa de Johnny están en serios problemas porque no está permitido este tipo de alcancías secretas. Así que los periodistas de todo el mundo dan a conocer esta información y están revisando todos los datos para saber si la actividad que estaba haciendo Johnny, consistente en guardar las alcancías y de quienes las llevaron a su casa, fue lícita o si merece en castigo. ¿La tienen más clara? Espero que sí. Conversamos con el economista Fandel Falconi y esto fue lo que nos dijo cuando lo cuestionamos sobre el impacto que tienen las sociedades offshore en las economías de los países. Esto impacta terriblemente en nuestras sociedades porque la persona o la empresa o la sociedad anónima que está evitando el pago de impuestos en su país, lo que finalmente está produciendo es que altera el orden financiero interno. El Estado no está recibiendo esos impuestos y por lo tanto el Estado está dejando de hacer obras de infraestructura productiva, está destinando recursos de educación o salud. Yo creo que estamos hablando de un sistema en general, del sistema capitalista que se basa justamente en una oscuridad alrededor de los flujos financieros internacionales. Usted debería conocer que en los paraísos fiscales puede haber dinero absolutamente legítimo en términos de la creación de esa riqueza, pero también hay un conjunto de flujos ilícitos. De hecho, la Organización de Justicia Internacional Ligada a los Aspectos Fiscales, Tax Justice Network, señala que en el mundo se eluden cerca de 21 a 31 trillones de dólares, es decir, millones de millones de dólares. De esa riqueza que se evade en el planeta, entre 1 y 1.3 trillones de dólares son flujos ilícitos de dinero que vienen de la venta de armas, que vienen del narcotráfico o vienen del lavado del dinero. ¿Recuerdan a Pedro Brighen, el colega argentino que mencionábamos en el programa anterior cuando hablábamos de las amenazas que están sufriendo hoy los periodistas independientes en Argentina? Quiero decirle que las autoridades me plantearon que no quieren que yo siga en este noticiero. Bueno, conversamos con Pedro sobre los Panama Papers y este fue su diagnóstico. Y sin lugar a dudas que el desvío de fondos para evitar el pago de impuestos tiene un gran impacto en las economías. Estaba leyendo una información, creo que de la cadena NBC de los Estados Unidos, que señalaba que la evasión solamente de los estadounidenses en paraísos fiscales era superior al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, creo que era lo que decían, o la economía de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de niveles de tal magnitud que es muy difícil de calcular. Por algo, hace cerca de 20 años había surgido una iniciativa que era de ponerle un impuesto al movimiento de capitales especulativos en el mundo, retomando aquello que el premio Nobel de Economía James Tobin había sugerido en la década del 70, de un impuesto de 0,5% al movimiento de capitales especulativos. Está claro que los capitales no tienen fronteras. Estos son dos fenómenos diferentes, el movimiento de capitales especulativos y el hecho de tener dinero en paraísos fiscales. Pero los dos responden a una misma lógica, que es a un capital financiero que hace dinero de dinero, que por lo general especula con dinero, que es capaz de poner de rodillas a una economía, con estas transacciones financieras, que no se traduce en la economía real y que por lo general refleja como un puñado de millonarios o billonarios pueden hacer trastabillar economías de millones de personas que viven en la pobreza, en la indigencia, o que no pueden acceder a bienes mínimos de educación o de agua potable justamente por la evasión fiscal. Está claro que el tema de la evasión fiscal es un tema muy serio. Está claro que nuestros países en América Latina fueron construidos por sistemas políticos, económicos, judiciales, que le daban privilegios a los sectores dominantes justamente para poder evadir impuestos y mantener sus riquezas a salvo de los estados, si se puede decir así, de que los estados efectivamente los obligaran a pagar impuestos. Yo creo que esto es un problema muy serio, no solamente en América Latina, obviamente, y lo vemos cuando sale a la luz algo como el tema de los paraísos fiscales, porque entonces vemos cuánto dinero circula por el mundo que podría ser utilizado justamente para resolver problemas que afectan a inmensas mayorías. Una respuesta valiente, ¿no? Esa frontalidad característica, por cierto, le costó a Pedro su puesto en Televisión Pública Argentina, justo días después del episodio que mencionábamos en el primer programa. En todo caso, recapitulando, ha quedado clara la magnitud del problema que supone la presencia de paraísos fiscales en general. Regresemos a la punta del iceberg, Panama Papers, y pensemos por un momento en la información de la que disponemos. Una simple muestra de aquello que con absoluta discrecionalidad se le antojó revelar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ISIC, y que excluye por lo pronto a personas de países como Estados Unidos, Alemania, Israel o Japón. Marina Walker, la vice-directora del ISIC, ofrecía una entrevista hace pocos días en un canal privado. Debo decirles que yo también hice un esfuerzo por contactarla, pero no conté con la misma suerte. Escuchen lo que dijo. Nuestra misión no es volcar la totalidad de los documentos en Internet o de alguna otra manera. Nuestra misión es analizar la información con un punto de vista periodístico, justo, balanceado, y publicar las historias que son de interés público. Hay gran cantidad de información en esos papeles que es absolutamente rutinaria, aburrida, que a nadie le importa, y que sería realmente una pérdida de tiempo dar a conocer. ¿A nadie le importa? Segura, Marina. Sin delegación alguna, nuestra colega se permitió decidir por nosotros. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Hay alguna intencionalidad oculta en los criterios de selección empleados para divulgar contenidos tan sensibles? Conversamos vía Skype con Sebastián Lacunza, director del Buenos Aires Herald, y esta fue su impresión. La aparición de grandes volúmenes de información, como fue el caso de Wikileaks o las cuentas del HSBC en Ginebra, o en este caso, los Panama Papers, en principio se juega el valor de esa información en cómo se transmite. En el caso de Wikileaks hubo una acción muy decidida de la organización de Julian Assange de tratar de quebrar esos filtros de los grandes medios. Básicamente los medios, algunos con mérito y con tratamiento serio, pero hacían un recorte y sobre todo lo más remarcable es que se excluían ellos mismos, no aparecían sus huellas. Entonces, luego, en el caso de Wikileaks, hubo posibilidad de superar esos filtros. ¿Qué es lo que ocurre con Panama Papers? Ha habido un trabajo serio a partir de algunos medios de comunicación que intervinieron, pero nuevamente se reitera este recorte informativo, qué se da y qué no se da, con qué medios se da, digamos, aquí está actuando una organización que es un consorcio internacional de periodistas que tiene un perfil muy determinado. Yo soy crítico con respecto a cómo está difundiendo la información, porque recordemos que la propiedad de esa información, en principio es de la fuente que la transmitió, por X motivo, pueden ser motivos non-santos, claramente, pero es quien está transmitiendo la información, luego del diálogo alemán, sigue el Suddeutsche Zeitung, y luego de este consorcio que redistribuye la información. Me parece que hay indicios para pensar que se está volviendo a registrar la arbitrariedad del primer momento de Wikileaks, porque hay algunas informaciones sobre determinados personajes o indicios sobre determinados personajes, a los que no se les está prestando de bien atención. En el caso de los votos, más de los oponentes, más preocupa de la justicia y unidad, 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 Y en esta relación, se implementan попытas que se descargue de dentro, nos hacer más acudios, y se empiezan a nos en cuenta, como les quitar. Sobre este tema, Wikileaks, organización presidida por nuestro ilustre huésped Julian Assange, reveló a pocos días del escándalo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación estuvo financiado por la United States Agency for International Development, más conocida por sus siglas como la USAID, y The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, otra organización de desinteresada filantropía gringa. Hubo quienes no creíamos esto, francamente, pero fue el propio Departamento de Estado quien aceptó que Washington apoyó la investigación realizada de los papeles de Panamá. Les presento a Mark Turner, el risueño portavoz del Departamento de Estado. Y a confesión de parte, exacto. Fander Falconi tiene algo que decir sobre esto. Bueno, yo creo que es la punta de un oído, por eso yo creo que hizo muy bien Wikileaks en pedir que se transparente toda la información que tiene el Consorcio de Periodistas. Es decir, aparentemente la primera información que genera a nivel internacional tiene una evidente clara direccionalidad y oculta un conjunto de información relevante en cada uno de los países y oculta información en el caso de los Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que se está esperando ahora es que haya una profunda transparencia internacional alrededor de los temas fiscales. Creo que hay que entender claro lo que significa esto. En el momento que yo tengo depositado una cuenta, por ejemplo, en Panamá, puede ser absolutamente legal en términos de las leyes de cobertura de cada país. Pero finalmente lo que se está dejando, o lo que se está evitando, es pagar impuestos en los países de origen. Y esto tiene que ver con mecanismos que no generan justicia distributiva. La evasión fiscal es uno de los principales elementos, o una de las principales causas ligadas también con la desigualdad social. Es decir, las sociedades más injustas son aquellas que evaden y eluden impuestos. Por lo tanto, es una demanda ciudadana e internacional pedir justicia y transparencia internacional en los temas fiscales. Yo no puedo afirmar ni que sea una casualidad, ni soy demasiado afecto a las teorías conspirativas. Me parece que lo relevante no es ahora lo que no dicen, aunque es importante, sino que lo relevante en estos casos es lo que sí dicen y lo que sí se está revelando y los nombres involucrados, que habrá que determinar exactamente la responsabilidad de cada uno. Creo que estamos ante algo novedoso. Hay que analizarlo muy en profundidad, hay que conocer bien los documentos para poder llegar a una conclusión. Estamos hablando de millones de documentos, además, que involucran a representantes políticos de primer nivel en muchos países. Yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que plantean estos que son poseedores hoy de los documentos. Por supuesto, cuanto más públicos sean los documentos, mejor para todos. Creo que hay que esperar. Esto recién comienza. Esto recién comienza. Hay mucha tela por cortar aún. De ahí que para Sebastián Lacunza la transparencia es el pilar donde debe sostenerse esta investigación hasta el final. ¿De qué no se abre el juego? Me parece que las grandes filtraciones requieren una transmisión, una divulgación democrática y variada del volumen de información. Luego rigen criterios editoriales. Ahora, si el diario A decide dar cierta información, tiene su derecho, son las reglas del juego, es como vivimos. Ahora, tiene que haber también posibilidad para el medio B, el medio C y el medio D. Si se establece un corralito y se elige qué carta voy sacando, como fue en el caso de Wikileaks, en el caso de Ecuador fue bastante palmario. Al principio hubo una especie de semestre en donde se sacaban cartas con una orientación y resultaba que el expediente ecuatoriano de Wikileaks era mucho más rico que eso. En el caso de Panada Papers va a haber seguramente una divulgación total a principios de mayo. Quizás allí surjan nuevos datos. Hay un acento expuesto por parte de este consorcio, que es un consorcio de periodistas financiero sobre todo por fundaciones de empresas norteamericanas, suizas, de Gales y demás, son fundaciones de grandes fortunas, de grandes empresas. Estas fundaciones son las que están, digamos, apoyando esta especie de periodismo colaborativo, que a mí me parece insuficiente. Y vamos a ver qué le ocurre. Mirá, hay un ejemplo muy concreto que podemos citar. Ahora, ya se sabe, es público, que hay por lo menos dos empresas de medios con sociedades formadas en Panamá, que hasta ahora no se han divulgado. ¿Por qué no se han divulgado? Porque los medios asociados al consorcio han decidido no divulgarlo. Los medios, en tanto tales, tienen derecho. Ahora, yo creo que el consorcio no tiene tanto derecho a decir, yo no libero toda la información ya mismo, sin esperar. Porque es información noticiable que puede ser de interés público. Números de 9, 10, 13 cifras. Billones de comunicaciones almacenadas. Decenas de miles de empleados públicos dedicados a espiar. Una ingeniera informática comprima archivos. Un tipeador ingresa códigos. Y el HSBC de Sinaloa exige horas extras a su criptógrafo. Se recalienta el megaconducto que penetra la arena de las toninas. Un fisgón de la National Security Agency intercepta desde Formit un diálogo en árabe y reclama traductor. Otro se excita con una conversación ajena y un juez de Comodoro Pai se deja extorsionar. El copy-paste seduce al analista de la CIA que redacta un memo sobre la triple frontera. Facebook no se enjabona. El empleado de un estudio panameño repasa los títulos excéntricos de las sociedades fantasmas sin saber que todos los nombres. El libro de Saramago lo aguarda en una biblioteca. Alguien se olvida una ventana abierta y otro, asqueado de tanta mugre, violenta el secreto, graba, duplica, peca. Así comienza un exquisito artículo escrito por Lacunza a manera de crónica bajo el título Panama Papers, filtraciones con filtro. Lo pueden encontrar en la revista Amfibia con el link que ven en pantalla. En este punto la pregunta es, después de los Panama Papers, ¿qué? ¿Debemos esperar una cascada de dimisiones de líderes políticos como ocurrió con el primer ministro de Islandia o nos bastamos con las excusas de personajes como Mario Vargas Llosa, quien en entrevista con la emisora France Inter se deslindaba de responsabilidades en el escándalo que también lo salpica, pero al mismo tiempo argumentaba que, literal, hay países donde los impuestos son como expropiaciones y hay normas que lo empujan a uno a transgredir la ley. Palabras de Premio Nobel. Bueno, es una opinión personal de él. Yo no creo que las leyes económicas obliguen a transgredir. Creo que hay muchos que no quieren pagar muchos impuestos. Creo que eso es un problema central. Hay países donde hay una cultura de pago de impuestos importantes y hay países donde justamente hay una cultura de evasión de impuestos y que además por lo general viene asociado con la demonización del Estado, como si la plata fuera al Estado y fuera a los partidos políticos y a los gobernantes. Cuando todo aquello que se realiza en un Estado, desde colegios, sistemas públicos de salud, transporte, mismo en las carreteras, es el dinero que justamente proviene en su inmensa mayoría del pago de impuestos. Lo que pasa es que para confundir a las inmensas mayorías dicen que la corrupción tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la política y que entonces todo termina en manos de un puñado de ladrones que se llevan todo. Esto es falso. Por más que algunos ladrones efectivamente roben y estén en negocios turbios, la inmensa mayoría de los impuestos sigue todavía yendo a la población de manera desigual, por supuesto, de manera a veces nociva para sectores mayoritarios y a veces la corrupción mata. Eso también es verdad cuando se construye mal un puente o cuando no se construye una carretera que permite que alguien se enriquezca y no se beneficie a la población. Esto puede provocar incluso la muerte de gente porque tiene que tomar una mala carretera, una carretera en mal estado. Pero creo que el centro de esto que plantea margallosa es la cultura de la evasión, que además por lo general lo que afecta es la evasión de los grandes grupos económicos. No es un pequeño comerciante que puede vender mango en la calle, el gran evasor en Ecuador, en Bolivia o en la Argentina. Los grandes evasores son los venidos de bancos. Tengo un banco en Panamá que es un proyecto familiar. Tengo todo el derecho de hacer las inversiones que yo crea conveniente en el exterior. La dolarización se la fortalece trayendo dólares a la economía ecuatoriana. Yo creo que hay que esperar varias cosas, digamos, la repercusión de las denuncias de los papeles de Panamá. Tienen que implicar regulaciones fuertes a nivel de cada país. Tienen que implicar mecanismos de transparencia internacional alrededor de los temas fiscales. Tienen que generar acuerdos internacionales para evitar el conjunto de paraísos fiscales que hay alrededor del planeta. Panamá es uno de ellos, pero no es el único. Suiza es un gran paraíso financiero. Hace poco, recientemente, hubo una gran denuncia de los llamados Swiss Leaks. Es decir, todo el dinero que se posee por parte de empresas que evaden impuestos en sus países de origen que están depositados en cuentas suizas. Es decir, no es el único caso. Las Islas Virginias es otro. En los propios Estados Unidos, en el estado de Nevada y en el estado de Delaware, se ha comprobado que existen también mecanismos de evasión y ilusión fiscal internacional. Es decir, lo que el mundo está exigiendo ahora son mecanismos claros de transparencia internacional alrededor de los temas fiscales. Creo que primero lo que hay que hacer es analizar los documentos, ver lo que hay y seguir investigando. En el caso de Ecuador, algunos hechos fueron públicos, en realidad son de bancos con medios de comunicación, algo que ustedes conocen muy bien. Esto se ha visto también en otros países. En este sentido me parece que es muy positivo que nosotros ahora, entre nosotros dos, estemos hablando del tema y generemos una conciencia a la población, en primer lugar, de que el fenómeno existe. En segundo lugar, que este fenómeno está monopolizado por sectores muy poderosos. Por eso digo, la joven que vende un kilo de mango para chupar, como dicen ustedes, en la calle de Quito, no es la gran evasora. La lupa hay que ponerlo en los grandes evasoros. Y eso, por lo general, por lo general, tiene nombre y apellido que todos conocen. Para el periodismo, los Panama Papers constituyen un hito importante, una muestra fehaciente del peso que tiene este oficio en un mundo manejado por el gran capital. Si vos me decís, ¿esto significa un hito de transparencia del sistema económico mundial? Tengo mis dudas, porque, digamos, esto es solamente un apéndice, una parte menor. A la hora de especular se podría decir, bueno, el diario alemán dijo que esto surgió de una fuente que tuvo un fuerte impulso moral, digamos, alguien que se horrorizó ante esta mugre financiera y decidió darla a conocer. Bueno, podrá ser, también podrá ser un competidor de Mossack Fonseca, o un competidor de Panamá. ¿Sí? Panamá en el mundo de... Hay quien dice que Panamá tenía mala fama en cuanto a su... al origen de las fortunas que albergaba, pero que ese era su principal baluarte publicitario. El que tenga algo con muchas dificultades para dar a conocer, para que se eche la luz pública, tráiganlo acá. Ahora, hay muchos otros dentro de Estados Unidos, ¿sí? O Islas, Suiza, muchos lugares cuyo funcionamiento está muy vinculado al origen oculto, fantasmagórico de las fortunas. Soy más bien escéptico. La demanda tiene que ser para que, finalmente, la liberación sea total, ¿sí? Y que también el criterio de selección, porque es obvio que los que somos periodistas sabemos que el primer impacto es, muchas veces, el más importante. El criterio de información, de a través de qué medios se ha divulgado Panamá Perifers, en algún punto replica el error del primer momento de Wikileaks, ¿sí? Cuando se eligen, cuando no se tiene en cuenta la diversidad. Y esto nos lleva a otro punto, que es la necesidad de que haya pluralidad de medios y diversidad de voces. Porque a veces es, bueno, yo voy con el diario más importante y el segundo más importante. Bueno, lo que pasa es que a veces el diario más importante y el segundo más importante se llevan muy bien y están muy poco dispuestos a iluminar determinadas zonas. Entonces, tiene que haber medios públicos prestigiosos, digamos, que se parezcan a la BBC, en la medida posible, latinoamericanos, ¿sí? Y diversidad de voces. Eso es fundamental. El tiempo se va acabando y cuántas cosas quedan por decir. Quiero recomendarles, antes de terminar la lectura del artículo, no culpen a Panamá, la evasión de impuestos es un problema global. El texto es de autoría del presidente panameño Juan Carlos Varela y fue publicado por el New York Times el pasado 11 de abril. Ciertamente, la evasión es un problema global. Pero en el caso puntual de Panamá, es un país que ha sido reacio a seguir una iniciativa de transparencia mundial que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se lanzó ya en el año 2009. Mientras que la gran mayoría de los otros centros financieros internacionales, como las Islas Vírgenes Británicas, Singapur y hasta las Islas Caimán, aceptaron la iniciativa rápidamente, Panamá se contuvo. En fin, cada día sabemos más y entendemos menos. Lo decía el gran Albert Einstein. Así me despido, queridos amigos. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta la próxima. ¡Gracias!